Estuvo bien, el árbitro no se cuchilló, pero mira, no hay bronca. Este es el torneo de rayados. Pero ¿por qué? Ven acá. La gente de Tigre salió muy molesta. Ah, pues sí, porque empataron otra vez. No, por el árbitro. Ah, no, porque ellos van a llorar por lo que lloren. Tigre siempre va a llorar. Tigre siempre va a llorar, hoy lloraron porque no fueron un buen equipo, los ayudó el árbitro y está bien. ¿En qué les ayudó el árbitro? Nada más quiero saber. En el tercer gol le hicieron falta a Arteaga. Era falta de seguro a Arteaga, el árbitro no la marca y continúa para gol. Ahí estuvo. ¿Hasta dónde llega este rayados, compadre? No, lo quiero salar. Yo no voy a decir hasta dónde llega. Va a llegar hasta dónde. Va a llegar hasta donde rayados quiera llegar. ¿Hasta dónde los huevos digan? Hasta dónde los huevos digan.